Alerta, pague camino, ya está Las cuentas están al día y hace frío, no se fría Policías conocidos desde críos, policías, energías Resentidos, convenios, gestorías, economías Hay más líos y más comida, están las mías Las cuentas están al día y hace frío, no se fría Policías conocidos desde críos, policías, energías Resentidos, convenios, gestorías, economías Hay más líos y más comida, están las mías No hay teorías que rebata, rata, busca el millón Dos caras, tres corbatas, saca los colmillos Otra etapa, saca del bolsillo, placas, brillos Si empatas, ganas plata, pero no el anillo No hay teorías que rebata, rata, busca el millón Dos caras, tres corbatas, saca los colmillos Otra etapa, saca del bolsillo, placas, brillos Si empatas, ganas plata, pero no el anillo Y yo... Vuelvo a casa y la cartera vacía Pero me siguen de cena, llámame el nuevo mesías A ti los miedos te frenan, a mí los miedos me guían Coca práctica para tanta teoría en estos días Resverdía y osadía se quedaron atrás Pocos guerreros en la calle que luchen de verdad Se llenan la vocal con su falsa realidad Pero el que sabe, sabe y no le hace falta aparentar Alerta, va de camino y ya está cerca Viene un metorito y va pa' huerto Las cuentas están al día, ya hace frío, no se fría Policías conocidos desde críos Policías, energías, resentidos, convenidos Gestorías, economías y más líos Y más comías, está en la mía Las cuentas están al día ¡Suscríbete al canal!